¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo son? Yo soy Perseveria y ando con Melanie Baby. Vamos a sonar a Christian Meyer, Quédate. Buena canción, debe ser, no me acuerdo haberla escuchado. Es un clásico, como le comentaba Melanie, es un actor muy conocido, pero también cantante, tuvo una época muy fuerte, una novela acá en Perú, que ha reto, sí, hace años. Es un galán, un micrófono que... En mi viaje, así me equivoco, también estaba templada, sí, eso. Pero ya es mayor, así que vamos a ver qué tal está. A ver. Invitar a todos a que vayan a escuchar nuestro último tema. Nos miren, pero antes vamos a arrancar de frente. Vamos con Christian Meyer, quédate. Ya, ¿sí lo he escuchado? ¿Sí? Sí, claro, obviamente. Escucho. Escucho mi nombre en el corredor. Y ya no es tu risa la que me recuerda, que el libro se acaba aunque sea el mejor. Frente a mí yo sé que lo ves, que la esencia los hizo crecer. Y es que aunque me disparen, que no me comparen con fotos de ayer. Quédate esta noche conmigo, mi amor. Y cierra los ojos, entiende que yo... O sea, yo estaba chiquito, pero, por ejemplo, esto me lo di en el coro, es como que la recuerdo, ¿me entiendes? Sí. Pero, nada, pegaron fuerte. Claro, o sea, aquí pegó, y tú sabes cuando es, entonces sí, pues, ¿no? Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor. Claro. Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después. Si tú también sabes, que cuando amanezca, yo ya no estaré, ni ya no estaré. Claro, claro. Es que creo que eso que está presentando, me imagino, la prueba del sonido del concierto. Claro. Yo me imagino que esta canción debe traer recuerdos a muchas personas que tienen, me imagino, 35 a 40 años, por ahí. Claro, que la escucharon. No estoy más bajo. Dicen que le recuerdo un poco a Andrés Calamaro por los comentarios. ¿ constructiones? ¡Para una canción! Es genial que es mejor que yo Rende su fuerza en mi del avalado Sí, tenía buen estilo Sí Bueno, ya no sacado canciones que yo sepa De repente sí, en los comentarios Pero sí, el tú Fuerte, ¿me entiendes? Fuerte, fuerte Una época fuerte Ahorita tú dices Grecian Meir Y en Perú todo el mundo lo conoce Todo el mundo se aquí Todo el mundo se aquí Y arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto Me voy Te seguí hasta la plaza mayor Y aunque todo ha cambiado Nunca he olvidado el idiota que soy Quédate esta noche conmigo, mi amor Y cierra los ojos Entiende que yo enciendo mis sueños Cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez Que no nos importe que pase después Si tú también sabes Que cuando amanezca Yo ya no estaré Y ya no estaré Es como que de una aventura Hablas acerca De una aventura La temática Pero sigo ahorita Escucha Relajate, ¿no? Es como que la puede pedir una película Como que la gente Yendo a la playa No sé Eso me transmito Como un carro Manejando con la gente De la playa Y esa canción Sí O un viaje 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 de público de Perú muy conocido, así que espero que le hayan disfrutado gente de esa idea, si por si feriando está matando